Cuento 6. Una vaca en la cafetería. Currochurretes era un camarero muy divertido y vivaracho que tenía su propia cafetería y era además muy afortunado porque en uno de los viajes al pueblo de sus padres descubrió que una de las vacas jóvenes de las últimas que habían nacido era tan especial que en lugar de dar leche al ordeñarla servía directamente café con leche. Pensando en hacerse rico Curro se llevó la vaca directamente a la ciudad y a pesar de que su esposa le decía que primero debería preparar la cafetería para poder meter la vaca Curro estaba tan ansioso e impaciente que no pudo esperar y allí se fue con la vaca directamente a la cafetería. El resultado fue espectacular. La vaca salió en los periódicos y televisiones y de todas partes venían clientes a probar su delicioso café con leche recién ordeñada. Pero después de ese tirón inicial tan de moda resultó que el hecho de tener una vaca en medio de una cafetería no era nada cómodo. Todos los días la vaca rompía 20 o 30 tazas con los meneos de su cola. La cafetería olía como un establo. El heno que comía a la vaca se desperdigaba por todas partes y había tan poco sitio que siempre había alguien que se acercaba tanto a la vaca que terminaba por pisar algún estiércol. Así que en la cafetería ya no se formaban filas de personas esperando saborear el delicioso café con leche y fue perdiendo clientes. Y para colmo vino la policía con una inspección y le pusieron una multa tan alta que Curro estuvo a punto de tener que cerrar la cafetería. Y así fue como Curro Churretes se dio cuenta de que tenía que haber sido más paciente y ordenado y esperar a que todo estuviera preparado para poder servir sus cafés con leche recién ordeñada. Pero como Curro era un tipo con suerte, cuando llevó la vaca al pueblo, mientras hacían la obra en la cafetería, descubrió que una de las gallinas ponía huevos de chocolate. Esta vez sí supo ser paciente y esperar a que todo estuviera preparado para tener una cafetería con vaca, gallina, café con leche, chocolate y churros. Y su local tuvo tanto éxito que llegó a ser el sitio más famoso de toda la ciudad.